Si fuera de la guitarra, ¿cuál es mi modelo de guitarra? Es esta, mira, te enseño, te enseño ¿Sí? Mira, aquí está ¿Y la cuatro? ¿Te vas a comer o te esperas? ¿Sabes qué no es la guitarra? Más bien, tú también salís a los amantes, te dan los botitos de mimar y los domines con eso ¿Y así? No lo he visto en la televisión que dice, abuelito, así Porque está esperando un poco de la guitarra Ah, este... ¿Aquí? Se hace esa cosa, pero la guitarra, mira, no es una guitarra, ya es nada Sí, yo, todo a mí No, para que ya se vea O sea, aquí ya hay A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? A ver A ver